Mientras tanto, uno de los más graves problemas de seguridad que azotan el país es el de las extorsiones. Las extorsiones azotan a todos los sectores productivos. La semana pasada, vimos, antepasada, vimos cómo cerraban las tiendas de conveniencia en Tamaulipas por las extorsiones. Y vimos también cómo el empresario que lo denunció fue asesinado. En buena parte del Estado de México, en Guerrero, en Chiapas, en la Ciudad de México, en prácticamente todos los estados del país, no se puede trabajar, no se puede producir sin pagar el tristemente célebre derecho de piso. La extorsión se ha convertido en uno de los más generalizados y lucrativos negocios del crimen organizado. Pero, pero, en pocos lugares funciona en forma tan efectiva, tan amplia como en Michoacán, donde hay que pagar extorsión para todo, desde la producción y comercialización de aguacate hasta la producción minera. Ahora son los limoneros, los productores de limón, los que han decidido parar, porque el cártel de los Viaglas ha duplicado el cobro de las extorsiones, y el negocio simplemente no es rentable, además de ser terriblemente inseguro. Las autoridades de Michoacán decidieron no intervenir, dicen que solo es un problema económico y que dentro de algunas semanas van a hacerse cargo del área, del lugar, de una suerte de central de abastos donde se comercia el limón, como si eso fuera suficiente para acabar con este problema. O el despliegue de elementos, de policías, de Guardia Nacional, de fuerzas militares, en el lugar, sin atacar, sin atacar directamente a quienes generan este terrible problema que acosa a buena parte del país, que es la extorsión. La extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social. Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que de enero a junio de 2024 se registraron 5.503 víctimas de extorsión, un incremento de 1.8% respecto al mismo periodo de 2023. Una de las entidades con más denuncias es Michoacán, donde esta semana productores de limón suspendieron el corte, recolección y traslado del cítrico. Acusan que la violencia y extorsión de grupos criminales aumenta cada día, sobre todo en los municipios de Apatzingán y Buenavista, donde al menos 15 empacadoras de limón y 5 graneleros suspendieron labores. También frenaron actividades 7 fábricas de aceite esencial de limón, primordial para la industria de jabón y otros productos. Desde agosto de 2023 los limoneros de la región pagaban 2 pesos por kilo de cítrico producido. Ahora aumentó a 4 pesos. Ahora las autoridades michoacanas minimizan el problema. Indicaron que solo se trata de dos municipios y que gran parte de la afectación es por el descenso en la producción. Michoacán cuenta con 26 municipios productores de limón y solamente hemos tenido estas dificultades en un 80% de lo que es el municipio de Apatzingán y en un 20-30% del municipio de Buenavista, que es temporada de producción reducida y luego sale mucho más caro cortar que acomodar el producto en el mercado. Las denuncias son sobre todo contra el cártel de los Viagras. Sin embargo, en la región también operan grupos como los Blancos de Troya, el cártel de Acahuato, la familia michoacana, los Caballeros Templarios, el cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, el cártel de Tepalcatepec, entre otros. Lo cierto es que la extorsión y la violencia del crimen organizado es un problema que afecta a prácticamente todo el país. Hace unas semanas en Ensenada, Baja California, hombres armados asesinaron a Minerva Pérez, presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola. Desde principios de año, Pérez Castro denunció la extorsión y el cobro de piso en el sector. Las cuotas para vendedores de marisco y pescado eran de 30 mil y 60 mil pesos mensuales. A finales de julio, asesinaron al presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, Julio Almanza. Poco antes de su muerte, denunció que el comercio en Nuevo Laredo era rehén de extorsiones y que se había convertido en deporte nacional el cobro de derecho de piso en Tamaulipas. En Guerrero, comerciantes de pollo, huevo y tortilla, además de productores de maíz, también denunciaron extorsiones de la familia michoacana. Mientras que recolectores particulares de basura de la zona oriente del Estado de México denunciaron que grupos criminales les exigen hasta 50 mil pesos a la semana para dejarlos trabajar. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, la extorsión tiene relación directa con muchos fenómenos, por supuesto, criminales, amenazas, asesinatos, golpizas, pero también tiene relación con la inflación que vivimos todos los días. Cuando se cobra un derecho de piso de tan alto nivel, cuando se cobra, por ejemplo, cuatro pesos por cada kilo de limón de extorsión, ¿cómo no va a repercutir eso en la inflación? Porque además, como vimos, se aplica hasta para la recolección de basura. La inflación ya está en el 6%, pero es de mucho más en alimentos, si bien es como la construcción, ¿por qué? Por muchos fenómenos, por supuesto, pero por el fenómeno de la extorsión. La próxima administración de Claudio Sheinbaum asegura que habrá en el Centro Nacional de Inteligencia, que se conformará un área particular para seguir el rumbo, la pista de la extorsión y tratar de acabar con ella. Esperemos que así sea.